Host es una de las nuevas películas producidas por Shadder, una de las plataformas con contenido on demand de terror más importantes que no llega de forma oficial a nuestro país, así que digamos que hay que ingeniárselas un poco para poder ver sus películas, y cuando digo ingeniárselas me imagino que todos saben de qué estoy hablando. En el caso de Host es otra de esas producciones hechas en plena pandemia y trata sobre un grupo de amigas que se juntan en Zoom para hacer una sesión espiritista con una médium. Por accidente terminan invocando una fuerza maligna y todas empiezan a experimentar hechos paranormales bastante heavys. Esta cuestión de las películas que involucran a las redes sociales y las nuevas tecnologías no es algo nuevo. En los últimos años tuvimos películas con temáticas similares, como por ejemplo eliminar amigo, open windows, searching... Y de hecho, a nivel nacional, en las últimas semanas se estrenó la parte oscura, una película con una temática bastante similar a Host. El tema es ¿quién le robó a quién? Una de las cuestiones más destacables en Host es que la historia transcurre en tiempo real, o sea que todo pasa de corrido y sin cortes. Gracias a eso, la tensión no afloja nunca y es difícil sacar los ojos de la pantalla. También hay un muy buen trabajo de todas las actrices, porque si bien hay un guión para seguir, el director fomentó mucho la improvisación y eso genera momentos muy interesantes. Y esto es algo que yo sé que repito un montón de veces, pero lo sigo diciendo porque es recontra cierto. El terror como género es súper ninguneado por un montón de personas, pero es el que mejor se adapta a las problemáticas contemporáneas y siempre las utiliza para crear nuevas historias. También por eso nos atrae tanto el cine de terror, porque es un medio que utiliza lo fantástico para canalizar un montón de esos miedos y angustias que experimentamos en este mundo que nos toca vivir. Para los fanáticos del género, tal vez la propuesta de Host no sea de lo más original en los tiempos que corren, pero en apenas una hora de duración logra armar una propuesta interesante que te va a entretener en mayor o menor medida dependiendo de cuánto te metas en la historia. Así que le voy a dar tres estrellas y media. Espero que les haya gustado mi review, por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció de Host. ¿Bancan estas películas que pasan en tiempo real, que utilizan nuevas tecnologías? ¿Les parece que ya está recontra quemado el tema? Recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar. Y este vídeo como siempre compartanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo. Mi nombre es Ale Turgó y una vez me saco una foto con Spielberg. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!